Martín Díaz Sorita, que fue invitado en más de una ocasión distinguiendo esta jornada, es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agrícolas de la Universidad Nacional del Sur y Ph.D. en ciencias del suelo de la Universidad de Kentucky, es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biosciencias Agrícolas y Ambientales. También invitamos al ingeniero agrónomo, como recién les dije, Cristian Álvarez. Cristian Álvarez es ingeniero agrónomo, desempeñando su actividad en la unidad de extensión del INTA General Pico. A Cristian Álvarez, ya lo teníamos realmente visto por su trabajo en lo que hace cultivos de cobertura en la zona de referencia, en la zona del INTA General Pico. Y realmente lo hemos escuchado también en algunas presentaciones y hemos visto que es un componente muy interesante para incorporar en este desafío que tiene mucho de creatividad, de cómo a pesar del contexto, digamos, de las reglas que tenemos económicas, podemos usar otras alternativas y en la rotación para mantener y o mejorar la calidad de los ambientes. Y en eso los cultivos de cobertura en determinados ambientes pueden jugar un rol fundamental. y él nos va a mostrar justamente cómo y en dónde estos cultivos pueden ser viables agronómicamente y económicamente. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias Joaquín, gracias Federico, gracias don Mario por confiar o ser reincidentes en invitarme a compartir un estrado de estos eventos tan importantes y sobre todo gracias a ustedes porque ver un estadio colmado de interesados en que seguir creciendo en la producción de soja, incorporando tecnologías, discutiendo y por sobre todas las cosas tratando de transitar en la mejor forma la mejora del concepto de ambiente, como decías vos Federico, es más que aliciente para los que estamos todo el día por el piso, no interpreten mal, por el piso porque trabajamos en fertilidad de suelos o vemos raíces y nos parece importante compartir nuestras experiencias. Cuando hablamos de manejo de la nutrición del cultivo, tenemos que acordarnos que soja es un cultivo como cualquier otro que consume nutrientes, que la nutrición es algo indispensable como escalera o como base al logro de los rendimientos que estamos buscando en nuestra cosecha y que ya hemos pasado a nivel de manejo a entender que la limitación nutricional afecta nuestras expectativas productivas, que hay algunos nutrientes que lo hacen con mayor o menor frecuencia y que en el manejo eficiente de los nutrientes tenemos que empezar a incorporar, o lo estamos haciendo, diagnósticos, al menos promedio, es decir, a nivel de empresa, a nivel de lote, que nos guíen para tomar mejores decisiones y como un paso de mejora en ese manejo eficiente de los nutrientes, en lo que hace a la identificación de zonas de manejo o indicadores de cultivo sensores, es decir, situaciones en las cuales podamos afinar nuestra búsqueda de mejora. Cualquiera de las tres situaciones, reconocer que hay nutrientes que nos limitan, reconocer que hay herramientas de diagnóstico y estrategias o de limitar sectores más específicos, son pasos para mejorar la rentabilidad y los tres pasos requieren principalmente de información, conocer dónde estamos, conocer hacia dónde vamos y decidir qué queremos hacer. Entonces, vamos a hablar de los nutrientes centrales en lo que hace la nutrición del cultivo. En República Argentina los suelos son insuficientes para proveer el total de la demanda de nitrógeno para un cultivo de soja, que funciona principalmente en su nutrición por la parte del nutriente que incorpora el suelo y también por lo que aporta la fijación biológica, es decir, esa simbiosis que hay entre la planta y microorganismos y aprovecha el nitrógeno del aire, y que lo que más importante que vamos a destacar es cuando nacemos en inoculación ineficiente, es decir, no aportamos los actores que son risobios y sus condiciones para que el proceso ocurra, estamos enfrente de un riesgo en la nutrición o en la columna vertebral nutricional del cultivo que es el nitrógeno. Solo para tener una idea, una tonelada de grano que producimos demanda 80 kilos de nitrógeno. Esa cantidad tan importante se cubre en gran parte desde el aire y para lo cual tenemos que asegurarnos que cada planta tenga las herramientas para aprovecharlo. La pregunta rápida es, ¿qué pasa con la inoculación? ¿Es una práctica rentable? ¿Hay respuestas favorables? ¿Son frecuentes? Miren, acá solamente para compartir con ustedes, 10 años de estudio, 520 casos analizados, todos en lotes rotados, es decir, que hubo soja sobre soja o que hubo soja en los últimos años, que hay inodulación espontánea. Vemos que los rendimientos pueden mostrar una variación de respuestas en un 20% o un 23% no significativo, es decir, no encontramos respuestas, pero después hay una gran amplitud. Podemos llegar a tener respuestas espectaculares, no son frecuentes, o respuestas menores. En promedio, para esta base de datos, lo que vemos es que la inoculación aporta en el 76% de los casos respuestas positivas y que esos incrementos en promedio representan unos 230 kilos de mejora. Es decir, ya tenemos dos herramientas para nuestra toma de decisiones. En gran parte de la región pampeana vamos a tener retornos por esta práctica y por la otra situación, es una situación tan frecuente que nuestro desafío de mejorar la rentabilidad pasa en entender cómo hacer este proceso bien, no en decidir hacerlo. Y en ese punto, la variabilidad de respuestas hoy la encontramos en dos factores centrales. Uno es la calidad de los tratamientos. Acá les comparto una imagen de un relevamiento hecho durante 8 años seguidos en algo más de 1.500 casos evaluados de una población de empresas de producción, donde se analizó el resultado de la práctica de inoculación. Vamos a ver el vaso medio lleno. El 54% de las condiciones en las cuales se hace inoculación, el resultado es positivo. Es decir, estamos haciendo un buen manejo de la inoculación, pero nada más que en la mitad de las veces que lo queremos hacer bien. El vaso medio vacío nos dice, hay un 46% de casos en los cuales inoculamos, creyendo, haciéndolo bien, que estamos fallando. Entonces, esa frecuencia de respuesta y esa magnitud de respuesta en la inoculación que podemos medir y estamos esperando al campo, se ven afectadas por nuestra calidad del tratamiento. Hoy, el manejo eficiente de la inoculación, calidad de producto, calidad de aplicación, calidad de tratamiento de las semillas inoculadas y calidad de siembra, tiene un peso mucho más importante que haber decidido o no inocular. Por eso, ha habido un avance. En ese avance hemos encontrado que hay opciones de manejo profesional, opciones de manejo a nivel centralizado de calidad. Y eso es parte de los desafíos de la mejora en lo que hace a la inoculación y cosechar esa respuesta al uso de nitrógeno. El segundo punto, que es la parte verde, es que la inoculación responde si las condiciones de producción del cultivo responden. Hoy escuchamos nuevas genéticas, potenciales nuevos, vamos a hablar con Cristian y vamos a ver mejoras en el ambiente. Es decir, todo lo que hacemos para mejorar el crecimiento del cultivo, nutrición, genética, condiciones de siembra, lo va a presentar Gustavo Duarte a la tarde en sus experiencias de manejo del cultivo, ayudan a que esos 230 kilos, en el casi 80% de los casos, sean una realidad. Hay que acompañar un proceso fisiológico. Esto es un ejemplo, lo vamos a pasar muy rápido, estos resultados de Entre Ríos, donde vemos la respuesta a fósforo y a la inoculación del cultivo de soja. Y lo que vemos con mucha claridad es que cuando el cultivo de soja tiene una adecuada nutrición fosfatada, mejora su condición de nodulación. En lotes en los cuales no había antecedentes de soja, o en lotes que sí los había. ¿Por qué? Porque el fósforo, lo vamos a conversar más adelante, es el nutriente que hace a la energía del proceso de crecimiento del cultivo. Desarrollo de raíces, formación de nódulos, sostenimiento de la fijación nitrogenada, sostenimiento de muchos procesos que hacen el rendimiento. Entonces, cuando agotamos nuestra oferta nutricional o solo pensamos en un nutriente, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la rentabilidad del sistema nutricional. Por eso, cuando hablamos de inoculación, tenemos que pensar en calidad del tratamiento y, por otro lado, calidad de la producción. ¿Cómo voy a producir soja? ¿Sembrar soja o producir soja? Y creo que todos hoy acá estamos buscando el desafío de producir soja. Fósforo. Fósforo es un nutriente que no lo tomamos del aire, es un nutriente que solamente lo va a capturar la planta desde las raíces, de la oferta que le oferta el suelo, el suelo en su condición natural o el suelo en su condición fertilizada, es decir, adicionando el nutriente faltante. Podemos ver que las deficiencias de fósforo en Argentina son generalizadas, no son totales, son generalizadas. Un relevamiento nuevo hecho por el INTA junto con la Asociación Civil Fertilizar muestra que aproximadamente el 60% de las situaciones de producción de cultivos agrícolas en Argentina están limitados en la oferta de fósforo. Dicho de otra forma, si no corregimos fósforo en el 60% de nuestros suelos, nuestra producción va a ser menor que la que podríamos alcanzar con esa decisión de manejo tan preciada, genética, inoculación, herbicidas, fungicidas, fecha de siembra, alquileres, es decir, le ponemos un techo. La herramienta para poder identificar dónde tenemos deficiencias, de dónde no están, sin duda que es única, que es el análisis de suelo. Y acá es la primer paradoja. Soja, 65, 70% del área en el verano sembrada con soja, 40, 45% del área fertilizada tiene un nivel de análisis de suelo menor al 10%. ¿Qué quiere decir? Producimos soja en un escenario a ciegas. Sabemos que hay un 60% de posibilidades de estar fertilizando en forma insuficiente o sobrefertilizando, pero no tenemos la herramienta de diagnóstico como una herramienta incorporada. ¿Y es importante el análisis de suelo? Fíjense que sí. ¿Por qué? Porque en la medida que los niveles de fósforo del suelo aumentan, las probabilidades de respuesta a este nutriente también aumentan. Esto es un estudio hecho en el año 2001, 2002, donde nos muestra que en la medida que aumenta el nivel de fósforo del suelo, fíjense que hasta niveles cercanos a las 14 partes, 15 partes por millón, al corregir con fósforo, encontramos respuestas a la producción. ¿Y qué uno lo puede segmentar? Dependiendo de donde estemos ubicados, en nuestro rango de oferta, podemos tener niveles de respuesta menores, 200 kilos en promedio, en un rango entre 8 y 12 partes por millón, o muy altas, cuando estamos en situaciones de gran deficiencia, por debajo de las 6 partes por millón, de 500 kilos. Esa información, muchos de ustedes se preguntan, surgió del año 2001, 2002, donde la genética era diferente, donde las condiciones de manejo eran diferentes, donde mezclamos algunos lotes que tenían algo de directa y otros que tenían algo de labranza. Es decir, ¿cuán válido es en este momento? Bueno, estos son datos de las dos últimas campañas, con una aplicación de dosis muy moderada de fósforo, es decir, no alcanzamos a cubrir la demanda total del cultivo, y lo que encontramos es que los niveles de respuesta media sobre 24 situaciones que cubren toda la región de producción de soja en Argentina, están en un orden de magnitud similar. Entre 6 y 12 partes por millón, en promedio, esperamos respuestas cercanas a los 240 kilos por hectárea. Y que haciendo análisis de suelo e identificando esos suelos que están por debajo de las 12 partes por millón, la probabilidad de tener respuestas positivas a la fertilización es del 92%. ¿Qué herramienta poderosa? El análisis de suelo nos discrimina con claridad dónde es muy probable tener una respuesta a la práctica, dónde no lo es tan probable. Cuando pasamos al segmento siguiente, esa brecha entre 12 y 18 partes por millón, mucho más frecuente en lotes rotados, con cereales, donde hacemos una práctica que nos mantiene niveles de fósforo un poco más elevados, vemos dos cosas. El nivel de respuesta media disminuye, era esperable, ¿por qué? Porque estoy más cerca de cubrir las expectativas de producción, y la frecuencia, o sea, qué cantidad de veces que voy a encontrar respuestas a la cosecho, también disminuye. Y disminuye al 80%, no desaparece. Pero sí tenemos dos herramientas de diagnóstico, kilos esperados y frecuencia de ocurrencia. Y nuevamente, el análisis de suelo es lo que nos permitió segmentar esa situación de mayor o menor probabilidad de retorno o mayor o menor expectativa de producción. Recordemos, el análisis de suelo, cuanto más preciso es en su dimensión geográfica, es decir, muestras que representan áreas muy localizadas, zonas de manejo uniformes, nos da mayor poder en la hora de tomar decisiones. Lo más valioso del análisis de suelo es la detección de frecuencias de casos positivos. Esa detección de frecuencias de casos positivos es el origen del análisis de suelo. Después, la respuesta es un valor variable que está aproximado, para los que queremos hacer cuentas, en un 7 a un 10% del rendimiento esperado. Pero lo que nos ayuda es a separar dónde espero respuestas, de dónde son menos frecuentes o dónde son prácticamente dudosas que ocurren. Ya transitamos en pasar de identificar dónde podemos necesitar fertilizar, a dónde tenemos que mejorar nuestra fertilización. Un estudio importante que se está desarrollando en los últimos años, ya lleva tres campañas, en la región centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro de Córdoba, manejado por investigadores de INTA, de universidad, evalúa en esos casos donde hay probabilidad de respuesta a la fertilización, es decir, estamos por debajo de las 12 partes por millón, ¿cómo corregimos? ¿Fertilizo toda la siembra? ¿Fertilizamos parte de la siembra y parte anticipada? ¿Podemos fertilizar siempre anticipado? ¿Si lo hacemos anticipado, cuándo? Primera conclusión de estos 12 sitios de experimentación. Cuando el análisis de suelo nos sugiere que hay probabilidades de respuesta a la fertilización, fertilicemos. Hay mejoras. Cualquiera de las cuatro opciones de manejo mostrará un escalón de mejora. En términos de eficiencia, lo más eficiente es acercar el nutriente, cerca a la línea de siembra, para poder lograr que el cultivo, ni bien desarrolla sus raíces, acceda al nutriente y lo capture. Esa es la decisión más eficiente. Mayor retorno en kilos de producción por kilos de fertilizante aplicado. Pero eso a veces es complicado logísticamente. Nos puede traer algunos inconvenientes que vamos a ver en lo que hace a la nutrición, a la implantación, al logro de plantas. Y entonces hemos explorado decisiones de manejo alternativo. Por ejemplo, aplicaciones en superficie. Las aplicaciones en superficie, al voleo, en el invierno o próximos a la siembra, son una alternativa a no descuidar si hablamos de cultivos en siembra directa, con adecuado manejo de coberturas y siembra principalmente a 52 centímetros o menos. En esa condición, la eficiencia de uso de fertilizante disminuye, pero no nos aleja en lo que hace al resultado físico de respuesta de lo que tendríamos que estar logrando. La principal conclusión de este estudio es que más que el dónde estamos colocando el fertilizante es con qué dosis nos estamos manejando. Hay respuestas significativas al aumento de la dosis en promedio entre un 20 o un 30% por sobre las dosis promedios actuales. Y esa parte es explicada en algunos aspectos bastante complejos por la fisiología del crecimiento de la raíz, los patrones de desarrollo año tras año en los mismos sistemas y el empobrecimiento localizado del fósforo cercano a esa situación. Pero dejando de lado eso, hoy vemos una oportunidad de mejora en ajustar mejor nuestras dosis donde realmente tenemos respuesta a la práctica. Cuidado con la localización tan cercana. Cuando aplicamos muy cerca el fertilizante, lo más frecuente que encontramos es disminuimos nuestro están de plantas. Las semillas de soja y las plántulas de soja son muy sensibles al contacto directo con fertilizante. Raleamos nuestro cultivo y el cultivo hace un gran esfuerzo para compensar esa pérdida de plantas. Ese esfuerzo, si está en una situación de densidad insuficiente, es vano y vamos a perder pérdidas de producción asociadas a ese daño inicial. Entonces la recomendación es cuidemos la dosis de fertilización, esa dosis de fertilización máxima a aplicar junto a la semilla tiene que ir en combinación con la textura del suelo, suelos más arenosos, dosis menores, suelos más pesados, dosis mayores, pero en lo medida de lo posible evitemos esa pérdida de producción. Para lo cual hemos estado estudiando y vemos que la aplicación en esas siembras a 52 centímetros en superficie hay respuestas positivas al uso de fertilizantes en soja. Es un gran avance. Pasamos de localizar el fertilizante sí o sí a evitemos un daño fitotóxico. Si no nos decidimos a colocarlo junto a la semilla coloquémoslo al menos en el momento de la siembra en superficie mezclado con el rastrojo, es decir, en la misma operación de siembra y esa ubicación es indistinta. Si va sobre el sector de la línea de siembra o en el entresurco. Y estos son resultados promedios de tres campañas que desarrollamos en el INTA Villegas donde las columnas verdes nos están validando esa hipótesis de mejora productiva a igualdad de dosis con la aplicación superficial. El mensaje en lo que hace el manejo de fósforo ya superó la discusión ¿hace falta o no hace falta? Lo sabemos. El análisis de suelo lo está definiendo. ¿Superó la discusión aplicado antes o después de la siembra? Si hace falta, hay respuesta. En este estudio que desarrollamos en el INTA General Villegas comparamos en dos campañas diferentes muy contrastantes en lo que hace a la condición climática si las respuestas a la aplicación de fósforo en la siembra localizadas eran equivalentes a la corrección en presiembra o había un efecto sinérgico. Lo importante es corregir. Cuando corregimos las necesidades de fósforo estamos dándole un aporte importante al cultivo. Después discutamos cuál es la decisión más eficiente y en esa decisión más eficiente sin duda que la localización es la ideal pero siempre y cuando no atente contra una adecuada implantación. dosis solo pongo unos ejemplos de curvas de ajuste de respuestas a la fertilización desarrollados en tres ambientes diferentes del centro de Santa Fe sur de Córdoba y norte de Buenos Aires en cualquiera de esas situaciones las dosis de corrección más eficientes es decir que tenemos mayor retorno mayor cantidad de kilos de producción logrados por kilo de fósforo aplicado se ubican en un rango entre 10 y 14 kilos de fósforo por hectárea equivalente para una fórmula monomónico por ejemplo o super triple entre 50 y 65 kilos es decir los que recomendamos dosis o aplicamos dosis por debajo de 50 kilos en general estamos dejando de ganar pudiendo haberlo hecho y superar los 65 kilos estamos incorporando más nutriente que el que nos magnifica la respuesta y caemos en las decisiones de mantenimiento de fertilidad y otros aspectos que podemos discutir más adelante pero para ajustar dosis no podemos quedarnos por debajo de los 10 y en lo posible en la tendencia hacia los 14 kilos de fósforo por hectárea azufre lo voy a pasar rápidamente su dinámica está asociada a la materia orgánica deprimimos materia orgánica situación común por la incorporación de la agricultura hace varias décadas atrás aumentamos las extracciones con los cultivos disminuimos la reposición del azufre en el sistema la frecuencia de casos en los cuales hay deficiencias de azufre aumentan lo que se ha encontrado es que la probabilidad de respuestas al uso de azufre en la región pampeana son más altas en esta región norte de Buenos Aires sur de Santa Fe por miles de factores asociados a la extracción tipos de cultivos condiciones agrícolas históricas pero en definitiva es donde encontramos mayor frecuencia de esta problemática y que la respuesta promedio en esas condiciones de máxima deficiencia es cercana a las 350 kilos no nos confundamos cuando analizamos los nutrientes esos 230 del nitrógeno los 240 del fósforo los 350 del azufre no se apilan sino que interactúan si yo no corrijo nitrógeno no veo la respuesta al azufre si no me corrijo adecuadamente fósforo no veo la respuesta al nitrógeno ¿me siguen? pero lo que sabemos es que en escenarios tipo su de Santa Fe la interacción de esos tres mayormente manejado por la falta del azufre nos dice tenemos una brecha de mejora esperable de 350 kilos lo podemos manejar sobre el cultivo o en rotación este es un excelente trabajo que hizo el ingeniero Hugo Fontaneto y que va a quedar para la historia porque nos guía y nos enseña que en la medida que aumentamos las dosis de azufre en nuestro sistema vamos a tener un efecto residual un efecto de ciclado en el sistema que nos permite expandir nuestro control y depender menos año tras año de esa corrección fíjense que este estudio muestra la aplicación del azufre en un cultivo de trigo en cuatro diferentes niveles donde ninguno de los cuatro niveles destacó en dar una respuesta mayor sobre el trigo pero en el cultivo de soja siguiente se observa un escalón de mejora a partir de la dosis menor a los dos años o al año siguiente de la aplicación o sea después del segundo cultivo la soja de primera que le sigue ese escalón surge con el escalón segundo de fertilidad generado por la segunda dosis de aplicación de azufre y si esperamos tener respuestas en el tercer año sobre el cultivo de maíz tenemos que haber aplicado una dosis mayor e inicial porque el escalón de mejora surge en el tercer nivel de dosis ¿lo pueden ver a eso? eso es importantísimo eso nos maneja nos ayuda a manejar la nutrición en la secuencia decisiones de hoy repercuten hoy y depende de nuestra decisión este año o el que sigue y en soja el objetivo es cubramos unos 10 kilos de azufre por año si estamos en una situación de deficiencia esos 10 kilos si los aumentamos nos pueden dar una expansión a años siguientes entonces operativamente lo podemos diluir a su impacto a pesar de que estamos transmitiendo una esperanza de mejora posterior y vamos haciéndonos más chiquitos ahora vamos a hablar de micronutrientes micronutrientes el micronutriente que hoy está mostrando con mayor frecuencia respuestas es el boro el boro es un micronutriente que participa en los procesos de división celular imaginen todo lo que implique dividir una célula crecer una raíz formar una hoja formar una yema formar un grano eso interviene el boro cuando tenemos deficiencias de boro suelos pobres en materia orgánica alto lavado condiciones de sequía superficial el cultivo detiene en ese momento la eficiencia de su división celular y afecta el órgano que está formándose en ese momento por lo tanto las correcciones de boro podrían llegar a ser algo importante en todas las regiones amarillas que están marcadas en ese mapa bastante generalizado por extracción por consumo por lavado y un análisis de cuatro campañas de producción de unos 40 sitios nos muestra que la respuesta promedio de la aplicación de boro no es tan importante o tan alta como la que vimos para otros nutrientes es cercana a los 90 kilos o 100 con una frecuencia cercana al 50% es decir tenemos situaciones probables de respuesta y con mayor frecuencia de respuestas positivas en la medida que estamos haciendo aplicaciones en R1 que es decir acompañamos el proceso de despegue de inicio de la formación del rendimiento visible en el cultivo para resumir como mensaje recordemos que para hacer una nutrición rentable tenemos que manejar información o sea sabemos que hacen falta los nutrientes sabemos que hay respuestas ahora el paso que sigue es cuál es la respuesta dónde está esa respuesta para poder tener una estrategia de nutrición rentable en ese contexto no nos olvidemos que lo que estamos manejando es una integración el cultivo de soja no responde a un nutriente responde a la nutrición y en ese marco el manejo integrado la nutrición tiene órdenes jerárquicos sin duda el orden jerárquico más alto es el dado por el nitrógeno por su demanda por su condición estratégica por su rol en muchos procesos que hacen el crecimiento del cultivo y que a través de la inoculación sabemos que donde hacemos soja en Argentina hay aproximadamente un 75% de situaciones de respuesta esa respuesta promedio si quieren sacar cuenta son 230 kilos por hectárea y que el desafío de la rentabilidad pasa por inocular bien inocular bien es hacer aplicaciones de calidad y aplicación de calidad empieza en el producto la calidad del tratamiento de la semilla el trato a la semilla la operación de siembra y el proceso productivo el segundo nutriente resaltado en rojo porque el 60% de las veces va a limitar la producción es fósforo las respuestas positivas requieren un diagnóstico si estamos en suelos por debajo de 12 partes por millón en más del 90% de esa situación vamos a tener respuestas positivas quiere decir vamos a tener un retorno promedio de 240 kilos por hectárea posiblemente mayor en la medida que vamos a suelos más empobrecidos vamos a escuchar muchas respuestas pero a la hora de presupuestar al menos partan sabiendo que eso es lo más frecuente para lo cual el desafío es muestreo inteligente definir zonas de manejo no hay que usar agricultura de precisión hay que usar criterios de precisión definir un lote un sector de lote no una estrategia por la empresa una estrategia a nivel de lote análisis de suelos diagnóstico conocer mi unidad de manejo las dosis de fósforo recomendadas mayores a 10 kilos por hectárea evitando daño de fitotoxicidad sabiendo que tenemos una herramienta complementaria fuertemente útil que es la aplicación en superficie para poder acceder a esas altas dosis o algunos casos mayores sin generar daños importantes a las semillas y después quedan dos escalones el azufre y el boro el azufre la respuesta es frecuente principalmente en suelos con historias de alta extracción sin reposición bajo contenido de materia orgánica y que para soja no podemos descuidar un aporte cercano a los 10 kilos por hectárea y en lo que hace a boro ya pasamos de frecuente a probable hay algunos casos donde podemos encontrar respuestas nuevamente bajo contenido de materia orgánica condiciones de sequía la recomendación es la fertilización foliar en R1 pero sigamos los criterios para hacer una fertilización rentable siguiendo el orden jerárquico de los nutrientes la frecuencia con la que las deficiencias ocurren la incorporación de herramientas de diagnóstico y en esa integración definiendo una estrategia productiva integral no aíslemos los nutrientes porque las decisiones aisladas van a llevar a conclusiones posiblemente aisladas bien con eso muchísimas gracias y esperamos las preguntas gracias